La Escuela de Patinaje San Silvestre se prepara para participar en la Liga Santanderiana realizada en la ciudad de Bucaramanga, donde allí realizarán varios reconocimientos a niños jóvenes de esta zona del país. Farranca Bermeja estará presente en esta actividad. Nosotros nos estamos preparando para el primer departamental que hay 2023. Claro que no es puntuable, es organizado por la Liga Santanderiana. Lo importante de este evento es por la cuestión de que van a ser resaltados, van a ser nombrados los mejores deportistas del año 2022. Entonces, siempre en el mes de enero se sacan los mejores deportistas que figuraron a nivel departamental, premian los 5, 6, 7 primeros de cada categoría y rama. Esta jornada contará con varios clubes de Barranca Bermeja, sin embargo, el equipo San Silvestre sueña con poder ganar todas las competencias en el presente año. Para este año nosotros tenemos un evento, el primer evento, va a ser para ahorita el 25 de febrero. Organizamos cuatro clubes, que es el Club San Silvestre, el Club Garcis, el Club Delfines y el Club Dragones. Somos los encargados de hacer el primer festival. Dios mediante, es el sábado 25. Esperamos que por un promedio de 500 a 600 patinadores. Las patinadoras se sienten muy felices de poder representar en la capital del departamento a Barranca Bermeja. Esperan entregarlo todo en la pista de patinaje. Ganar medallas y ganar casi todas las competencias, porque cuando sea grande, quiero ser, quiero representar el mundo. Que los que quieran entrenar en patinaje, que lo haga muy duro para que puedan representar el mundo también. En este mes de febrero, se pretenden realizar festivales con el objetivo de retomar esta disciplina en esta región.